Es una verdadera leyenda. La actriz puertorriqueña Rita Moreno es la única en la industria del entretenimiento que ha ganado los prestigiosos premios Oscar, Emmy, Tony, Golden Globe y Grammy. Y a sus 85 años continúa trabajando en nuevos proyectos. Ahora tengo una serie de televisión que se llama One Day at a Time con Netflix. Traducida es un día a la vez y se trata de una familia cubana y es chistosísima, es lindísima. El reparto completamente es latino. Sus raíces latinas la han motivado a participar en eventos como el de Mujeres y Poder en los que a través de sus relatos espera inspirar a otros. Vivía en un tiempo que era muy diferente y para mí el hombre era de todo. Él sabía todo, yo no sabía nada y yo tenía que siempre obedecer lo que decía el hombre. Y eso tiene que cambiar. Está cambiando, pero está cambiando despacito. Con optimismo ve como surgen en Hollywood más papeles para los hispanos, pero lamenta que algunos perpetúen estereotipos. Me da mucha pena porque en cuanto siguen haciendo eso no van a tener, ellos no van a desarrollar ese orgullo que nosotros tenemos acerca de nuestro carácter y lo que traemos a este país. Y es que para ella los latinos brillan por su talento. Menciona como ejemplo a Lin Manuel Miranda, con quien se reunió antes de que él estrenara su segundo gran éxito musical en Broadway. Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Y él me dijo, voy a hacer esta obra de Alexander Hamilton. Y dije, ah, qué bien. Y entonces me dijo, en rap. Y yo dije, jaja, how nice, buena suerte. Dije, está loco. Está loco, Lin Manuel. Rita, ¿algún consejo para jóvenes latinas que están viendo esta entrevista? Perseverancia. Y tienen que aprender cómo desarrollar respeto por ellas mismas. De su legado prefiere no hablar. Ay, yo no sé, tú me dices, tú me tienes que decir esas cosas, yo no sé. Y es que quiere que su trabajo y su trayectoria cuenten los aportes de la gran Rita Moreno. Sus aportes son muchos. Abrió la puerta para otros latinos aquí en Estados Unidos. Y cada logro se lo atribuye al intenso trabajo, a la dedicación, a la pasión y al orgullo que siente por sus raíces hispanas. Esa es la lección que quiere dejar y transmitir. En Nueva York, Nayeli Chávez Geller, Primer Impacto.